Y seguimos disfrutando de lo que ha sido el estreno del Gran Chef Famosos, la Academia. Y hemos podido conocer a todos los participantes, su talento o su falta de talento también en algunos casos para cocinar. Y hoy nos acompañan Adolfo Aguilar y Philip Chujoy, dos de los participantes de esta Academia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, perdón. ¿Qué han llamado? Sí. Sí, estamos contentos, felices. Entonces, en realidad, a mí se me está haciendo bien complicado. La gente cree que cocino y todo, pero se está haciendo recontra complicado. Qué linda que estás, Lorena. Muchísimas gracias. Yo creo que tú tenías la expectativa de que ya una vez que entraras a la Academia, de repente arrimaban a Peláez. Básicamente, básicamente. O sea, en realidad yo creo que iba por ahí. Básicamente, pero aquí entre nosotros, con el amigo Philip, Peláez es impatible, su carisma es absurdo, su talento es impresionante. Y de verdad, es un deleite verlo mientras estamos esperando para comenzar a cocinar. Es muy divertido. No, realmente es un programa fantástico, es magia. Y la presión es real, la cocina es real, los cortes son reales. Y es como que me... Y sí, bueno, ahí está la prueba. Y el hecho de que incluso si cocinas algo, tampoco te garantiza. ¿Yo estoy en sentencia? Claro, pero es que es una cosa difícil, porque una cosa es el tiempo, cocinar en tu casa, cocinar en tu casa. Philip, para ti cuando te llamaron y te dijeron, ven al chef, no lo dudaste. No, a mí me parece un formato fantástico, o sea, es un programa familiar. Aprendes, te diviertes con las equivocaciones y cocinar bien a veces no es lo más divertido, pues a veces meter la pata es como donde más... Tú aprendes y la gente también se divierte. Claro. Es una nueva experiencia en la academia, porque ahora hay como que algunos tips o algunas clases, por ejemplo, el filetear el pescado, cómo hacer arroz, hemos visto, el tema de las propiedades de la sangrecita. Entonces, eso hace que también la familia en casa se conecte con eso. Totalmente de acuerdo, pero además jamás se me hubiera ocurrido tener que limpiar un pescado. Yo siempre, y lo digo cuando me preguntan y todo, yo siempre creo que todas las cosas que yo compro en el supermercado ya vienen así naturalmente. El pescado no se ha fileteado, ¿no? Claro. Y de pronto hay que filetearlo y es como que... ¿Qué? Y claro, me olvido, pues. Y a propósito, Adolfo, tú también eres el conductor de uno de los programas más hermosos que ha tenido la televisión peruana, el conductor de Yo Soy. Y esa comunidad, esa comunidad que extraña a Yo Soy, que dice cuándo regresa Yo Soy, cuándo vuelve. Entonces, también me imagino que ahora que te ve en el chef, ha ido corriendo contigo. Totalmente, totalmente. Ciento por ciento de acuerdo. Es un programa emblemático, un programa hermoso, el cual disfrutamos todos en realidad. No solamente quien participaba dentro del elenco, sino también todos los que lo veíamos. Y de verdad, es un programa que al momento de entrar a la tina, se respira, ¿no? Se respira Yo Soy. Además, estamos con los compañeros. Aquí detrás está el duende, ¿no? En la cámara, que estaba siempre, Cholitos, están todos. Y tú, bueno, todo este tiempo que hemos estado en Yo Soy, tú también has sido parte de Yo Soy. Y siempre has estado presente con nosotros. Estrella invitada. Sí, siempre. Y es un programa. Y la gente, los seguidores de Yo Soy, me escriben. Digo, ah, ojalá que vuelva Yo Soy, ojalá que... No estén mis manos. Bueno, es cierto. Les pido a todos que inviten, por favor, a que no se pierdan El Gran Chef y todo lo que se viene. Chicos, por favor, de lunes a viernes a las 7.45 y los sábados a las 9 de la noche, El Gran Chef famoso es la Academia. Está muy divertido. Todos los elencos están entre saber cocinar y no saber cocinar, pero nos divertimos un montón. Y lo más importante es que aprendemos con ustedes. Y más allá de eso, si tienes algún favorito de todos ellos, míranos ya. Porque nos podemos ir en cualquier momento. Así que ya lo sabes, 7.45 de la noche, lunes a viernes y los sábados a las 9 de la noche. Ahí nos vemos. Me encanta. Muchísimas gracias. Felicidades, lindo verte. Que le siga viendo lindo. Muchísimas gracias. Me encantó poder tenerlos aquí.